Hay dos temas ahí. Uno, por una parte, es el tema de procuración de justicia. Incluso otro tema serían los controles internos de las instituciones y un tercero es el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos, el gobierno del Estado siempre ha estado abierto, bueno, en este caso ha sido una instrucción del gobernador Diego Sinoe, que el actuar de los integrantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia se ha pegado al tema de derechos humanos y esta no es la excepción. Existe la instrucción, pero aquí también lo importante es que por parte de la Procuración de Justicia y de los órganos internos haya siempre las capacidades suficientes para detectar y sancionar conductas que no sean correctas. En el caso de estos dos elementos, de la Policía Ministerial, que incluso se pidió la Procuraduría de Derechos Humanos que se iniciara una investigación penal, ¿qué avance lleva? ¿Siguen trabajando? ¿Cuál es el estatus de estos elementos? El estatus de estos elementos en particular, te lo comento, en el contexto que fue un hecho del 2016 que ha estado reviviendo en medios. Entonces, yo creo que aquí lo prudente sería actualizar el estatus también en la Procuraduría de Derechos Humanos para conocer cuáles son las acciones que ellos han emitido, porque finalmente tiene que ver con una resolución por parte de ellos. La resolución ya salió en diciembre pasado. Sí, pero se integra un expediente y es la que ellos se entrega a la Procuraduría de Derechos Humanos. Ya con lo que ellos dictan, la instrucción es atenderla y seguirlas. ¿Y no nos puede dar a conocer qué estatus tienen estos elementos? ¿Siguen laborando? Mira, por una recomendación de Derechos Humanos se pueden tomar distintas medidas, pero que serían, insisto, recomendaciones. Aquí lo importante es conocer, que ese es un tema que creo que podríamos hablar a posterior, insisto, porque es un caso del 2006 que habría que ver hasta dónde va la resolución, las instancias de control internas, que son las que realmente permitirían sancionar desde una amonestación hasta una baja definitiva de un integrante. ¿Y cómo está este, o sea, se inició? Es lo que pediría que lo trabajáramos después, exactamente, porque sobre todo es información que no es sencilla. O sea, no es sencilla decir, mira, pasó esto y esto, sino que hay que abordarla desde distintos enfoques. Oiga, ¿y cómo garantizar la no repetición de este tipo de hechos que finalmente no vienen en la recomendación de Derechos Humanos, pero por la Ley General de Víctimas se tendría que garantizar este tipo de...? Creo que tocaste el punto principal, ese es el punto que más nos preocupa y nos ocupa. Por un lado, el tema de la capacitación es indispensable, el tema de la capacitación en el uso de la fuerza de todos los integrantes, el tema del respeto a los derechos humanos, que en el caso de esta materia tiene que ir muy ligada a la colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos, y otra línea que tiene que ver con la ciudadanía es solicitarle que en cualquier caso, me refiero hasta desde incluso una falta menor a este tipo de temas, exista el interés por denunciar y solicitar atención de la autoridad. Ok.